No, tiene cuatro, Hernando. Tiene cuatro cuartos. Dos mil doscientos pies cuadrados, imagínate que la tuya, Hernando. Mire que tiene puertas de piscina. No, tiene cuatro cuartos, aquí dice. Y más el de aquí, el máster este. Tiene cuatro cuartos. No, tiene cuatro cuartos. No, tiene cuatro cuartos. Los cuartos. Tiene cuatro cuartos. Tiene cuatro cuartos. Gracias por ver el video.